Desde Tecnaria trabajamos para aplicaciones en el ámbito de la cirugía robótica y de la automatización de laboratorios farmacéuticos. En el entorno de la cirugía robótica, nuestro objetivo es apoyar al cirujano en su trabajo de forma que pueda aprovechar la tecnología del robot para mejorar la precisión durante una intervención. Este desarrollo facilita la manipulación de las distintas herramientas en el cuerpo en los momentos más cruciales de una cirugía que necesita una alta precisión. En Tecnaria también trabajamos con laboratorios farmacéuticos y nuestro objetivo es facilitar la automatización de procesos repetitivos y peligrosos que todavía se hacen por equipos humanos. Nuestro día a día está muy enfocado a proyectos que involucran a brazos robóticos. En nuestro equipo nos focalizamos en el diseño de interfaces de control de esos brazos robotizados y de aplicaciones que facilitan su uso a personas no expertas. Tenemos gran experiencia en el desarrollo completo de sistemas, selección del equipamiento, diseño del robot global, desarrollo de las capas software de bajo y alto nivel hasta la interfaz usuario. Sin duda, la característica que nos diferencia en Tecnaria es que respondemos a las necesidades de las empresas desde múltiples niveles.